Hola, ¿qué tal? Estoy aquí nerviosa y ansiosa, soy Norca Ramírez esperando a Frank a ver qué cosas me dice ¿Soy actriz? No me gusta mucho hablar de mí, solamente estoy nerviosa y ansiosa por esperar a Frank ¿Cómo estás Norca? Bienvenida Ay no, no me nerviosa, gracias, gracias por venir, gracias por esta sesión Sí, estoy nerviosa y ansiosa, la verdad ¿Primero es que visitas un medium? Hace mucho, conecté con una persona y me quedé muy sorprendida por todo lo que me dijo en ese momento pero lamentablemente cuando quise hacer otra sesión para entrar más no se pudo dar, nunca se dio Cuando entré a tu casa Eso, eso que yo sé Cuando entré a tu casa sentí a dos personas pero la primera, la que más me llamó la atención fue una señora Grande, joven No es tan mayor, me parece En cuestión de edad soy muy malo pero veía a una persona con cabello corto No sé si tenía algún tipo de relación directamente contigo como si fuese una madre, tu madre falleció Sí Cuando yo era muy chica Muy, muy chica O sea, en realidad estuve un tiempo en estado vegetativo Entonces Sí, ella usaba el pelo corto Las fotos que yo tengo son de ella siempre con el pelo corto ¿Quién es Ana? Mi hija Porque me menciona Ana siempre me ve y yo estoy presente con ellas Ana es mi hija Cuando me dice Ana me quedé yo porque no había mencionado a mi hija y ella se llama Ana Entonces digo Ups, ¿qué pasa aquí? Si no te he dicho mi nombre Ya, lo pude haber buscado en internet Ya, demasiado pero pero igual me sorprendió, ¿no? Igual yo no dije ha hecho su chamba pero me siguió sorprendiendo, ¿no? Y gratamente Me dice Me dice En tu casa no hay ningún duende Es mi forma de manifestarte de que yo estoy aquí contigo Ya, eso Creo que nunca menciono mi mi vida personal en algún momento lo habré dicho pero claro tengo dos bueno, cuatro personas muy cercanas a mí que ya partieron que son mis padres biológicos y digamos así mis papás que me criaron que en realidad son mis abuelos Entonces cuando me hablan de este vínculo yo primero pienso en mi mamá que me crió y después en mi mamá biológica y eso muy poca gente lo sabe eso ya no sale en internet Entonces de hecho es un dato como para seguir creyendo en la entrevista por eso estoy acá por eso lo esperé por eso nos citamos ¿no? porque creo en esto creo en que aparte de este mundo terrenal en que estamos todos hay algo más y quería escuchar ese algo más Que ella ha tratado de ver la forma de apoyarte a pesar de que tú no se lo pedías me dice mi responsabilidad y mi labor como madre que no pude cumplir yo lo estoy yo lo estoy haciendo hasta el día de hoy con ella y ella a veces en las oportunidades que ella no puede sentirme yo trato de que ella sepa que estoy con ella Ay lo que me dice es el loco porque es el mes de tratar de llevar el vínculo como te digo yo siempre le pido a mi papá que también es fallecido o mi mamá que es mi abuela pero a ella casi nunca le molesta porque no hay un lazo yo desde chiquita sé que ahí estaba mi mamá es mi mamá o es mi abuela no es mi mamá me dice que es tu mamá porque siento el lazo muy unido cuando son abuelas siento como un cariño un poco más lo que pasa es que mi abuela claro mi abuela era consentidora mi abuela me criaba desde los nueve meses de nacida no no es directamente tu mamá me dice porque me dice yo o sea me muestra como una separación o sea hay un hay un cáncer al cerebro y ella ya estaba mal no se acordaba que me había dado luz porque estaba enferma cuando me dio luz decía qué bonita chiquita la madre porque siento no es el lazo de madre siento muy muy pegado al lazo de madre y siento el tema de la responsabilidad como que ella me dice yo no cumplí mi labor de madre con ella y he tratado de hacerlo durante todo este tiempo me dice y ella se siente orgullosa por lo que tú has logrado como madre por eso me mencionaba el tema de me decía yo estoy presente con Ana por eso te pregunté quién era Ana tú sabes que yo siempre siento ese lazo con mi hija que yo digo no debo haber hecho las cosas tan mal en mi vida porque tengo una hija que es tiene su carácter como toda adolescente pero es responsable es es como yo no he sido de adolescente es un punto difícil para mí bueno que yo haya sentido su presencia la verdad que yo creía que era un duende pero ya vi que es ella y me es grato porque si uno como adulto tengo 51 años pero en algún momento de mi vida si he querido ser hija y he sido hija nieta engreída pero no hija porque digo que pensé que era un duende porque hay detalles cosas que con mi hija a veces no encontramos y nos miramos y decimos ah es el duende o cuando estamos en pleno puro se resuelven las cosas fácilmente y y que bonito que bonito saber que esté presente ¿no? ella quiere aprovechar esta oportunidad para pedirte disculpas pedirte perdón por no haber podido haber sido la madre que quería ser contigo pero las circunstancias de la vida la llevaron a otra cosa o sea eso no tiene que disculparse a ella le hubiese gustado me dice el poder compartir momentos contigo pero como me dices tú las circunstancias de la vida la llevaron por otro lado y ella sintió este cargo de seguir contigo de querer apoyarte ayudarte en todo lo que puedas sin embargo tú no se lo pidas ella estaba ahí atrás de porque yo nunca le he pedido a ella la verdad nunca siempre pedía a otros seres más queridos o sea a otros seres no más queridos sino que tenía un lazo en vida más fuerte dile si es la que me acaricia en las noches pregúntale me hablas de una abuela si su abuela es quien se sienta al costado de ella y le acaricia la cabeza la recoge como si te abrazara en relación hay con una pulsera me dice ¿dónde está la pulsera? ¿dónde está la pulsera? te he preguntado la pulsera yo me la chorie en realidad de chiquita cuando estaba repartiendo la herencia yo usaba un poncho era una rata y usaba un poncho grandazo y la escondí debajo del poncho así pues es algo que nadie sabe que solamente quedó entre mis hermanas y mi abuela que me causa gracia es una pulsera como de dos dedos de grueso de orito pues en verdad no es el oro lo que vale es todo el recuerdo que involucra esa pieza es lo que es o sea eso no había como saberlo ni menos lo voy a contar una cuarta edad la pulsera de mi vieja no hay forma ¿qué relación hay con el color rojo? me encanta el rojo ¿a ti te gusta el rojo? a mí me gusta el color rojo mi carro es rojo yo me dice ella es la loca rojo sí me gusta ponerme cosas rojas pero a veces no las he comprado mucho porque como estoy subida de peso uso negro pero como sea me encanta el rojo ¿qué problema hay con la garganta o con las vías respiratorias porque siento como que me faltara un poco el aire ella falleció con algo respecto a las vías respiratorias mi abuela falleció de ella de viejita tenía cerca de 90 años y porque siento como que si a ella le faltara el aire es una forma de manifestación que ellos me dan de mostrarme la forma de su muerte no sé si fue por tema de de respiro o falta de oxígeno ella falleció en casa falleció con con mi tía con su hija me mostró una copa si ella tomaba su vinito y se ponía coloradita si a mi abuela le daban su copita de vino nosotros aprendemos a tomar vino de chicas 10 años 11 años era común que en las en el almuerzo de los domingos esté el vino para tomar todos una copita de vino y brindar con los abuelos y ella para que entre en calor para que esté estable con su presión y todo le daban su su copita de vino y se ponía chaposita porque ya tenía demencias en el si de hecho el vino es importante aparte han sido chacaredo han sembrado uva da un porcentaje para que les den vino si creo que la vid la parra tiene que ver con las ramírez y en el caso a tu abuela me menciona mucho de que su partida fue muy dolorosa para la familia en realidad pero ella me dice que quiere que sepan que ella está bien de abuela que ella me dice lo bueno de haberme quedado dormida fue de que lo sentí así y luego me desperté y ya no estaba ya no estaba más para mí fue como un sueño pero sin embargo sigo aquí con ellos eso es lo que yo yo siempre me gustaría así es el ideal que uno cuando se vaya no sufra me dice yo sentí que yo ya había cumplido mi misión acá ha criado a cinco más su hija son seis y su hijo que se le fue me dice ya era tiempo de que yo descansara y yo no quería hacer una carga más para para la familia ella la cuidó mucho su hija su hija estuvo con ella siempre la cuidó mucho 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 me dice que ella todavía siente de que hay alguien no me menciono a alguien pero me parece que es alguien muy cercano a ella un lazo de familia directa que todavía le habla le llora y me dice yo todavía no puedo descansar por ella porque es una mujer me muestra como un cuadro como si ella le hablara al cuadro como si tuviera una foto de ella muy presente como si tuviera un altar o una cosa así hay un altar en la casa de mi tía en la casa de mi tía que es donde ha vivido mi abuela ellos están ellos ellos están este sí sí hay un altar un altarcito pequeño y hay este ellos están incinerados en sus cajitas y ellos les ponen incienso les ponen velitas ¿no? lo que me dice por este altar es que yo no puedo irme porque siento la responsabilidad de que seguir quedándome qué loco y cómo cómo decirle a su hija que la deje partir y que saque el altar me muero no puedo no podría me parece que ella quería algo con respecto a sus cenizas no sé si era tirarlas al mar o hacer algo especial con ellos en realidad creo que ellos como que no es o sea con esta onda me muestra como parque campo no hay una chacra así o sea ellos son chacareros mis abuelos los dos este pero nunca se habló de cenizas nunca en realidad nosotros decidimos cremarlo la familia ellos no parece que ella creo que el tema de la chacra va por ahí porque me muestra que le gustaría ella estar en la chacra ha sido todo su vida chacarera era de ponerse sus sacos y quemar troncos ponerse sus botines y quemar troncos o la la hierbita o la hojita o la plantita me muestra mucha gente es muy raro cuando me dan un tipo de digamos proyección futura o menos así pero me muestra como que tu carrera va a tener algo algo más grande porque me muestra escalones y me muestra gente como si subieras subiendo como si subieras un rango un nivel algo así pero con más gente que ahorita estoy así en mi chamba estoy bien estoy bien creo que he cerrado un ciclo y tengo mucho miedo al siguiente ciclo a dar un paso es como que uno va cerrando etapas y ciclos entonces ha cerrado un ciclo y lógico todo lo desconocido da temor o da ansiedad como esto y también en lo profesional y que me diga eso bueno me ayuda definitivamente para para hacerlo para agarrar valor y hacer las cosas que tengo acá si sabes que eso me da me da mucho empuje mucha esperanza porque es cuando uno cierra etapas tienes que abrir otra y a veces ese temor a lo desconocido a inseguridades a no sentirte capaz y sentirte capaz o no sé si sé creo que me da el empujón necesario para atreverme a hacerlo y ya pues si me caigo por lo menos vi las escaleras con la luz la tengo acá pero no importa es seguir para adelante y siempre pensar en nunca es tarde para iniciar nunca es tarde para reinventarse nunca es tarde para para abrir círculos etapas eso eso me enseña me muestra mariposas mariposas has tenido acercamiento con mariposas has visto mariposas espérate mariposas oye me dice mi forma de hacerle entender a ella de que estoy presente es en forma de mariposa no sé si de repente no te has percatado de repente en alguna grabación o en algún par que algo se te ha presentado en un forma de mariposas si tengo imagen pero no recuerdo dónde y haber dicho con ganas Sofía haber dicho pero qué linda mariposa mira una mariposa o sea en un sitio raro haber visto una mariposa sí me parece haberlo comentado pero no recuerdo las circunstancias no recuerdo dónde ni cómo o sea recuerdo haber dicho mira qué raro una mariposa me muestra me muestra pero no como manifestación de ella como diciendo la forma en que ella pueda verme físicamente es a través de una mariposa tan frágil sí me pego con ellas porque es raro verlas y en ciertos momentos de mi vida me pego pero pero no recuerdo el momento exacto o por qué circunstancias de repente ese es mi carácter no recuerdo anécdotas muy pocas en realidad y de hecho que sí me voy a mencionar no yo cumplí con todos ya más que ha cumplido cumplí con todos y ahora quiero que ellos cumplan conmigo y ya voy a darle este mensaje voy a tratar de transmitirlo de la mejor manera a su hija mi tía ¿no? que es la que tiene el altar con ella para que no no suene ofensivo y nada ¿no? porque es difícil me dice no te preocupes porque yo también lo voy a hacer ¿ella? no sé si la hará soñar o habrá una forma de manifestación directa con ella pero me dice yo lo voy a hacer pero si puedes ayudarme sería bueno claro que la voy a dar esto es raro porque me dices que tu abuela y tu mamá no se llevan muy bien pero tu mamá y tu abuela te acaban de poner las dos en la mano en el hombro ¿cómo me gusta su apoyo a ti? es que al final el amor une ¿no? yo supongo que las dos me querían morir porque he visto a tu abuela poner la mano y tu mamá puesto su mano encima de ella en tu hombro gracias no tengo nada más que decir que gracias creo que yo soy bendecida y creo que ay que difícil creo que toda la persona deseamos eso hasta grande ¿no? sentir que alguien siempre nos está protegiendo o nos está aguantando gracias bueno quiero agradecerte por haberme permitido canalizar a tus seres queridos no al contrario muchas gracias gracias por el consejo gracias a veces uno sufre por los seres que no tienen lado ¿no? y en realidad están presentes y hay que dejarlos tranquilos también no hay que llorarlos mucho nuestro egoísmo a veces nos hace llorarlos nos hace extrañarlos porque de hecho queremos estar con ellos pero ellos pasaron a mejor vida ¿no? y está bien mientras que estén en uno están presentes mientras que uno lo recuerde pero no con dolor las que se aprecian leiden a las que se aprecian